¡Suscríbete! Se va a la mierda, lo único que salió bien fue el audio del juego, pero Play me lo echó para atrás con el delay que había a veces con los cortes, un video de 40 minutos antes de escuchar los 20 primeros, ya veis, perdón por no haber subido videos en los últimos meses, he estado bastante enfermo, vamos a llamarlo así, primero tuve una semana que no pegaba una con la gripe, me moría, me estaba muriendo de gripe, después de eso, peor todavía, me atracaron, me atracaron y de vaina no me parten el cuello, estuve una semana tomando ibuprofeno y poniéndome crema antiinflamatoria porque es que el dolor que tenía en la garganta no era normal, la semana siguiente no pude tomarme ningún enlazo o cosa porque se me acabaron, y aún así tenía el dolor, apenas esta semana es que me vengo ya recuperando, que ya no tengo dolor más que al tragar o al dejar la voz mucho tiempo calmado, pero ya veis, os tengo como 3 videitos aparte de este y estoy todos los días intentando grabar un poquito de cada serie porque os tengo noticias también muy importantes, 20 de octubre me piro para España, al fin me voy de esta mierda en la que no puedo tener una computadora decente, un ordenador que valga la pena, con el que podamos aprovechar y actualizar el canal y subir cosas nuevas, o al menos relativamente nuevas, como por ejemplo, Rom Total War que quiero subirlo desde hace años, años, años que quiero jugar ese juego desde que lo vi la primera vez que, desde que llegué a Venezuela, yo llegué a Venezuela, sacaron el Rom Total War 2 y yo como que, ahhh, que no es, no quiero jugarlo, computadora, caray más, no se puede, nomás adelante que puedo llegar, he hecho un Total War del 2 porque bueno, porque me deja que lo renderéis en 19 y ahí corre más o menos, ya habéis visto los videos, eh, pero al fin, puedo comprar un ordenador decente ya para dentro de menos 6 meses, calculo yo que ya tendré un ordenador decente, pero decente, decente de lo bueno, de lo bueno, 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 eh, perdonadme en serio que no, no haya subido videos, por cierto, tenemos armadura nueva, armadura élfica al máximo, bueno, al máximo, todo el set de armadura élfica y la tenemos ya mejorada, ya la pasé por la herrería y la mejoré, entre comillas, pongamos esas comillas bien denotadas, mejorado de que está en buena, en calidad buena, no solamente la normal que suele tener. Ehhh, ¿qué más tenemos por aquí? Es que sigo leyendo el guioncito que yo me he hecho de lo que dije en el video antes que se me olvide, porque es que si me pongo a ver todo lo que dije en el video y todo lo que se perdió, eh, no puedo, no puedo, eh, ya es hora de sustituir mi canal, la verdad, sí, eso es muy necesario, eh, necesitamos finalizar las 5 series que tenemos, chicos, tenemos 5 series en el canal por ahora, tenemos Fire Emblem Sacred Stones, tenemos Dungeon Siege, que nos falta todavía Dungeon Siege, y la legend de las barrañas, por lo que son básicamente 6 series, son 2 series en una, más Fire Emblem son 3, eh, Skyrim, que tenemos que terminar, quiero terminar aunque sea con el mod, ya el resto es como historia que ya los que habéis jugado Skyrim, o los que habéis seguido los videos de otros youtubers, ya conoceréis, pero el mod no estoy seguro de que alguien lo conozca, porque tampoco es que sean muy conocidos los mods en YouTube de que tenían provincia y cosas así, no lo suelen jugar, no lo suelen jugar, suelen jugar cosas más troll, eh, ¿qué más tenemos? Torchlight 2, Torchlight y al igual que Dungeon Siege y Skyrim no sepa cuándo las pueda terminar porque no tienen capítulos como niveles que uno pueda ir siguiendo y decir, bueno, en tanto tiempo los termino, Torchlight y Skyrim es uno más parecido en eso, a nivel de que podríamos medio ajustarlos un tiempo de cuántos videos podríamos tardar, pero Dungeon Siege es que tengo una partida propia que llevo el huevo jugándola y todavía no me la paso y voy casi por la cuarta parte de la historia y llevo como 20 horas jugándola, así que espero al menos aunque sea avanzar en estas tres series y poder salvar las partidas y poder jugarlas ya cuando tenga el ordenador en España. Eh, Fire Emblem lo podemos terminar creo que 4, 5, tal vez 6 capítulos más, ya tengo que subir las varias conversaciones que he terminado, un suscriptor por cierto nos pidió que subiéramos una conversación en específico, la, como le comenté, la intentaré subir, intentaré subir una vez que ya haya subido, que haya completado la serie, ya haya subido las conversaciones que desarrollemos hasta ese punto, a partir de ahí empezaré a hacer las conversaciones varias que quedan aparte para completar la lista de conversaciones de personajes y las iré subiendo poco a poco, para que vayáis viendo más variedad y cosillas. Eh, y Comandos de Triforce, sí, Comandos de Triforce, eh, me quedarán como 5 capítulos también de Comandos de Triforce, porque ya, básicamente tengo 2 capítulos grabados, tengo que subiroslos, os tengo uno de Fire Emblem que tengo que subirlo, os tengo este vídeo, jejeje, xd, 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 y aparte de los 2 que ya subí quedarán como 4, tal vez 5 capítulos, no mucho más de ahí, porque la parte de Rusia no es muy larga. Eh, papapapapapapapapapapapapaa, sí, creo que eso es por ahora, todo, voy a dejaros con el video para que lo podáis disfrutar, y en un par de minutos, unos 30 minutos, os interrumpo otra vez para decir otras cositas, para que veáis notitas por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé qué. Nos vemos. Gracias.